Muy buenos días, bienvenidos. El Gobierno Municipal de Mercedes se honra en recordar este día el aniversario de la muerte del General Martín Miguel Güemes y lo hacemos aquí, pues no es casualidad que la Escuela de Gendarmería Nacional fue creada el 2 de mayo de 1944 con su primer asentamiento en Campo de Mayo bajo la advocación y el nombre del General Don Martín Miguel de Güemes. Está presente en representación del Intendente Municipal, el Secretario de Gobierno en Comisión, el señor Diego Acara, miembros del Gabinete, Municipal Secretarios, Directores y Funcionarios. El Jefe de Gendarmería, Sección Seguridad Vial Mercedes, Subalferes Rolando Daniel Yoles y Grupo de Seguridad Vial, el señor Juan Pérego de la Asociación Cultural San Martiniana. Pizamiento de bandera en el mástil del destacamento de Gendarmería, Sección Seguridad Vial de Mercedes. Los filmes, saludo uno. Hay un mar en el cielo, una rila guerrera, a una acelerada, ahora puedo triunfar. azul un ala de color del cielo, azul un ala de color del mar. Así en el alta, aurora y radial, punta de flecha, el auror rostro imita, y forma estela al purpurado cuello, el ala español, el águila es bandera, es la bandera, es la patria mía, el sol nacida, que me ha dado Dios, es la bandera, es la patria mía, el sol nacida, que me ha dado Dios. Hoy recordamos al hombre bravío y patriota, el que combatió junto a sus gauchos, y el que dio muestras de grandioso valor, cuando la patria necesitaba con urgencia abnegados hombres para dirigir los ejércitos del norte. Hoy, nuestro país se pone de pie para homenajear a Martín Miguel de Güemes, gran figura de la independencia argentina y americana, corona de laureles a cargo de autoridades municipales y agentes de gendarmería nacional. Secretario municipal en comisión, jefe de escuadrón, gendarmería, y los policiales, chiches de fe, y la patrona, Semblanza del general Martín Miguel de Güemes, a cargo del ingeniero Juan Pérego, presidente de la Asociación Cultural San Martiniana de Mercedes. Buen día, señor Diego Caram, representante de la municipalidad, señor Alferes, su Alferes Rolando Choles, de Gendarmería Nacional, señores representantes del Ejecutivo Municipal, señoras y señores. Hoy, 17 de junio, se conmemora los 195 años de la muerte por las heridas recibidas en combate del general don Martín Miguel de Güemes, pero también se conmemora el bicentenario de su nombramiento como el primer gobernador patriótico de la provincia de Salta. Fue él, con sus soldados gauchos, conocidos como los infernales de Güemes, los que contribuyeron a la gesta del libertador de América, el general don José Francisco de San Martín. Cuando el general San Martín asume el mando del Ejército del Norte, cambia la estrategia del plan de desalojar a España del continente, ya que el estratega ve que es imposible derrotarlos en el camino del Alto Perú, por lo que el libertador decide resistir y contener la frontera mientras prepara el ejército que cruzaría los Andes y liberaría América del Sur. Esa tarea, la de resistir y cuidar la frontera norte, le fue encomendada a don Martín Miguel de Güemes y desde dicho rol utiliza su inteligencia, su creatividad, para cumplir con sus gauchos la misión que le había otorgado San Martín. Patriota cabal, que ya había actuado durante las invasiones inglesas, donde es herido, lo encuentra durante la Revolución de Mayo como uno de los que se adhieren a dicha gesta en contra del gobierno español. Innumerables fueron los combates protagonizados contra el ejército español en nuestras fronteras. Combate que siempre se lo encuentra al frente de sus hombres hasta que es herido de gravedad y luego de diez días de sufrimiento fallece en la quebrada de la horqueta el 17 de junio del año 1821. Y es en el espíritu de la custodia de la frontera tan celosamente ejercida por el general Güemes que el 28 de julio del año 1938 y mediante la promulgación de la ley número 12.367 se crea la Gendarmería Nacional entre cuyos considerandos se establece contribuir decididamente a mantener la identidad nacional en área limítrofe, a preservar el territorio nacional y la intangibilidad del límite internacional. En estos tiempos en donde cada vez más prevalece las conveniencias personales en desmedro de los valores que nos permiten actuar como sociedad en donde las tentaciones del facilismo parece que tuvieran más valor que el esfuerzo del trabajo llevan a que las fronteras sean cada vez más importantes ya que actúan como la vía de entrada de uno de los delitos más aberrantes las drogas que corroe y corrompe a nuestra sociedad principalmente los jóvenes nuestros reemplazantes en la vida hacen de esta fuerza uno de los pilares más importantes para la lucha contra dicho delito. En nuestra ciudad su presencia es muy reciente pero su accionar es de gran importancia y es en los hombres y mujeres de la misma que el pueblo de Mercedes le rinde homenaje en este día como los continuadores del general don Martín Miguel de Güem Muchas gracias Así damos por finalizado este acto Gracias a todos por su presencia